Yo soy danés y por eso vengo obviamente con una idea de la cosa que funciona en Dinamarca y capaz pueden aplicarse acá. Lo que sí sé es que la ciudad tiene un problema con el parque automotor que es muy grande y ahí hay que ver de una forma un poco creativa cómo podemos hacer que la gente camine más, use más la bici, el transporte público. Nos contabas hace un ratito que has conocido algunos barrios del centro que la primera impresión que tenés de la ciudad. La primera impresión es que la gente está muy tranquila comparado con el porteño que es mi vecino de día a día, que eso hay que destacar, que se nota que la zona que vive en Santa Rosa vive acá porque tiene un poco más idea de qué es la buena vida, que es estar tranquilo, pero a pesar de eso, muchos autos, muchísimos autos y es un desafío porque eso quita lugar a otras cosas más lindas. Veo que las calles son relativamente densas y angostas, que es al contrario de lo que muchas piensan, de hecho es una ventaja para hacer vida en la calle. Hay mucho verde, así que hay muchos componentes y creo que con un poco de creatividad y ideas se puede combinarlo y hacer una ciudad que es más amable a los niños, a la gente de familia, a los mayores, a todos y capaz un poquitito menos amable al auto porque hoy el auto es rey en Santa Rosa, se nota que manda. Hay una, se está pensando la ciudad para los próximos años a través de la municipalidad, ¿ha tenido algún contacto para incluir toda esta propuesta en ese tema? Sí, recién estábamos, a la mañana estábamos con algunos técnicos y funcionarios de la municipalidad y después con el intendente y lo que siempre trato de destacar es que no puedes trabajar el tema de bicicletas como algo aparte, o sea, yo escucho acá en la ciudad que hay mucho, mucho enfoque en la emergencia sanitaria que hay con las cloacas, que es totalmente cierto, pero si la ciudad va a tocar todas las calles para renovarlo, ¿por qué no aprovechar esa oportunidad y reconfigurar cómo es la traza urbana? O sea, todos los problemas que trae el auto, ¿por qué no aprovechar? Si vamos a cambiar cloacas, ¿por qué no repensar cómo distribuimos el espacio público y hacerlo más a favor de las personas? Y la bici es un componente, o sea, la bici conjuegue con todo eso y es muy importante que la gente de Santa Rosa que no entiende nada, ¿por qué se habla de bici? Que lo vea en un espacio, un concepto más global que tiene que ver con todo. La bicicleta no como un medio deportivo para hacer ejercicio solamente, sino para usarla habitualmente. Claro, o sea, es un condimento en un estofado rico de que es una ciudad vital donde la gente se mueve de una forma más pacífica y más interactiva. O sea, en el auto tenés las ventanas polarizadas y capaz el saludo es un bocinazo a tu amigo. En la bicicleta o caminando, vos lo ves, puedes frenar, puedes pararte de hablar. O sea, hay muchos encuentros espontáneos que era cotidiano acá en Santa Rosa hace 30 años, que se perdieron porque la gente anda en un camioneta Amarok o un Hilux y no existe eso y eso se puede volver a recuperar. Pero obviamente requiere repensar la calle, o sea, no basta con vamos a comunicar mejor, vamos a educar, porque por más que te convenzo a vos que tenés que andar en bicicleta y lo tenés en perfecto estado, andar por la avenida España o Perón es peligro de muerte. ¿Pensás que hay que hacer muchos cambios en la ciudad para que se pueda dar un mayor espacio a la bicicleta? No, pero hay que tener voluntad y ganas y hay que animarse a pensar fuera de lo común y no seguir siempre con así venimos haciendo.